Saludos gente, aquí Mac de Cine Perrepar, traeles mi crítica de In The Heights Dirigida por John M. Chu, mejor conocido por Crazy Rich Asian Aunque en realidad esa es la película que lo puso en el ojo público por la temática Pero ya había hecho Step Up 2 y 3 Había hecho Justin Bieber's Never Say Never Yeah Joe Retalation Justin Bieber's Believe La obra maestra conocida como Jen and the Holograms y Now You See Me 2 Esta película basada en el musical del 2005 Hecho por Kiara Alegría Hudes y Lin-Manuel Miranda Es protagonizado por Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Georgie Díaz Cuarto y Jimmy Smith In The Heights trata sobre esta comunidad mayormente latina en New York Y el filme se desarrolla principalmente tres días antes de un apagón Aquí conocemos a nuestros protagonistas que es Usnavi, Vanessa, Nina, la abuela y los demás personajes Que algunos se sienten que están bien demás en esta historia y bien forzados en la trama Y otros saben el lugar que pertenecen como personajes de fondo para Comic Relief, etc. Especialmente lo que son las Beauticians Esos personajes para mí fueron bien acertados en el rol que tuvieron Versus otros personajes Musicalmente In The Heights es un filme que como latino es bien... Vámonos Está bien duro Tú sientes la música, se te mete por las venas Tú sientes toda esa percusión latina Esa salsa, ese sabor combinado con el hip hop Y está perfecto ahí salsa y merengue Ahí hasta un poco de bulería Tiene todo lo que uno espera de un musical latino sobre una comunidad latina Aunque le faltó bachata Y tú sabes Y el personaje principal que Usnavi se supone que sea un personaje dominicano Y en realidad se siente más boricua Porque Luis Manuel Miranda es más boricua Pero el punto es que musicalmente el filme está on point Y los temas que traen son muy buenos Sin embargo creo que esta es una situación que sufre De querer capturar todo lo posible de su material original Y falla en hacerlo ¿Por qué? Porque en muchos ángulos se sienten forzados Por ejemplo Benny es un personaje que en esta película no funciona Para nada Y es lamentable porque el actor Corey Hauskin En mi opinión es uno de los mejores Si no el mejor cantante de toda la película Sin embargo su personaje está como que super metido en la trama Y afecta el desarrollo del personaje de Nina Que es un personaje que hubiera sido más interesante Verlo sin ningún tipo de interés amoroso Como esta mujer joven Independiente Que se siente fracasada Por cosas que pasaron en la universidad de Stanford Hubiera sido más interesante simplemente desarrollar el arco de historia de ella Con Nina y con su papá Interpretado por el grandioso Jimmy Smith Y no es que no haya una relación Porque para mí la relación entre Vanessa Y Usnavi funciona en el filme Pero dando otro ejemplo En la película El primo de Usnavi Tony Y Usnavi solamente en una escena Va a donde su tío Y trajeron Spoiler alert A Mark Anthony Y de hecho hablando de Mark Anthony Y Luis Manuel Miranda La primera vez que yo vi a Luis Manuel Fue como corista en el concierto del 2000 En el Madison Square Garden Que hizo Mark Anthony Ahí yo tengo ese DVD Y ahí estaba Tito Puente O sea un conciertazo Pues lo vi en la sexta temporada de House MD Y después obviamente Luis Manuel explotó con In The Heights Y después con Hamilton Y ahora está en todas El punto es que esta escena con Mark Anthony Uno ve a Mark Anthony en un musical Y piensa que él va a cantar eventualmente No mi gente No canta Mark Anthony Fue como si nos dieran una oferta Y si no me equivoco sale en el soundtrack Pero yo no estoy escuchando el soundtrack En el cine Yo estoy viendo la película El hecho de que saliera Mark Anthony en el filme Y no saliera cantando Honestamente no es buena dirección ¿Por qué? Porque es un musical Su autosfera Que tus personajes canten Incluso este personaje Entonces trae a uno de los mejores cantantes En español que hay Y no canta en la película Yo imagino que Mark Anthony sale caro con cojones Entonces que no hubiera salido Hubiera sido mejor que no hubiera salido Y así detallitos que uno se da cuenta Que están metidos en la historia Simplemente para Quizás tener más impacto Lo que hacen es que le quitan El impacto a los temas principales De los personajes principales Hay otros números que me encantaron El número de la abuela Al final está en la madre Carnaval en el barrio Está durísimo La música es muy buena Y la interpretación de la música es buena Lo que falla es Los personajes que eligen Tener en la obra Que sacrifican Y les restan tiempo Al enfoque De la trama Y yo sé que A muchos latinos Le van a encantar A mí Me pareció que Se estiró el chicle Me pareció que estuvo muy larga Innecesariamente larga Porque hay muchos personajes Que no tienen ningún tipo de payoff Y creo que como adaptación No funciona Creo que es un logro importante Creo que el hecho de que Este musical exista Es O sea me llena de orgullo Sin lugar a duda Me disfruté la música Me disfruté El musical De principio a fin Pero Como amante del cine Las fallas son evidentes Y en mi opinión Les restan bastante Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A In The Heights Una C Plus Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima Hasta la próxima